Y estamos arrancando el programa para hablar de lo que pasó este fin de semana largo, ¿no? Viernes, sábado y domingo con el primer Panamericano de Futsal Master que se llevó a cabo aquí en nuestra capital departamental. Y es fútbol de salón en el gimnasio municipal. Dobles jornadas para el día viernes, para el día sábado y para el día domingo. En cuanto a esto, bueno, este equipo es el campeón, ¿no? El equipo de Brasil 1. Es un equipo que marcó la diferencia en todos los partidos, que ganó todos los partidos. Una selección uruguaya que ganó en el primer día, en el inicio de este torneo, de este campeonato, 8 a 2 a la selección B2 de Brasil. Mientras que a segunda hora, el encuentro fue entre argentinos y los brasileños, selección B1, que también ganó por goleada 10 a 1 en esa presentación del equipo brasileño. En la segunda jornada del sábado, allí Uruguay enfrentó a Argentina. Empataron 4 a 4, pero en la definición, desde los penales, la diferencia la sacó a favor el equipo argentino. Mientras que ayer, la doble jornada, se venían jugando partidos a las 8 y a las 10 en la noche. Pero ayer, claro, para hacerlo un poco más temprano, se jugó a las 18 el partido inicial y a las 20 horas este partido, que lo protagonizaron los equipos de Uruguay y Brasil 1. En este caso fue victoria de la gente brasileña por 5 a 0. Una diferencia importante porque, a ver, los brasileños y los argentinos también vienen jugando, tienen campeonatos y vienen en actividad. Mientras que los uruguayos, bueno, se prepararon con poco tiempo para lo que fue este primer Panamericano llevado a cabo aquí en Melo. Y, por parte de la Liga, se pretende realizar seguramente el marzo, ya con más participantes, se puede hablar de Venezuela, de Chile y de otros equipos que pueden estar llegando aquí a nuestra capital departamental para jugar un Panamericano ya con mayor cantidad de selecciones de esta índole, máster o señor, como le quieran llamar. En donde, bueno, Uruguay también pretende realizarlo aquí en la ciudad de Melo. Allí están los uruguayos y los brasileños. Los argentinos se fueron anoche, también los brasileños, de este primer encuentro donde evidentemente que los uruguayos sacan experiencia, ¿no? Hablábamos un poco con Javier Silvera, el presidente de la Liga Señor de Fútbol de Salón, que se rescata la experiencia de haber jugado ante selecciones que ya lo vienen haciendo hace un tiempo. Por lo contrario, a ver, la gente local le brindó comodidad con un gimnasio que tiene todas las comodidades, evidentemente, que tiene seguridad y la tranquilidad de que fue todo, digamos, de la mejor manera llevado posible en cuanto a lo deportivo. Donde hubo algún inconveniente, sí, el día sábado. Pero bueno, eso nos empañó lo que se llevó a cabo en estas tres jornadas, tanto el viernes, el sábado, como también el domingo en este campeonato. Lamentablemente, lo dijimos el viernes, no pudo venir Paraguay, que estaba previsto estuviera también en este primer Panamericano. No estuvo por algún inconveniente de papeles con el ómnibus, no pudo llegar aquí a Melo. Y bueno, seguramente en marzo, si es que sale un nuevo campeonato máster, seguramente los paraguayos puedan estar en nuestra capital departamental. Para de esa forma, entonces, ya hacer más selecciones. Lo decía el propio Silvera, ¿no? Venezuela puede alistarse también y Chile para lo que va a ser un campeonato de selecciones más amplio y con futbolistas que, bueno, todavía están en esta actividad del salonismo. Esto era lo que pasaba ayer en esa jornada, que después terminó, obviamente, con la entrega de premios. Brasil B en el primer lugar, en el segundo lugar los argentinos, tercero Uruguay y cuarto lugar para Brasil 2 fue lo que dejó. Este cuadrangular, este Panamericano, que estuvo a tres selecciones, una con dos representantes Brasil, los argentinos y los uruguayos, con, evidentemente, una selección que tuvo tres o cuatro futbolistas de acá, Martín Martínez, el doctor Ricañi, Mauricio Rivero, que vino de Río Branco también para estar. Se me había dicho que el sábado estuvo en la selección de Brasil 1, Saúl Santander, el técnico, el paraguayo técnico de Jave, que jugó y de muy buena manera, según nos contaban, el técnico paraguayo que dirige al Jave de 33. Imágenes, entonces, allí estuvo Cecilia Mota en esta jornada de domingo, cerrando este Panamericano, el primero de esta categoría, que tiene o que tuvo que ver con la organización de Uruguay y con gente de Cerro Largo, ¿no? Su presidente, hablamos de Javier Silvera y también con todo lo que le brindó Cerro Largo a las delegaciones visitantes. Bueno, y decíamos que habíamos hablado con Javier Silvera, el presidente de la Liga de Fútbol de Salón Senior, haciendo a él una evaluación de este primer Panamericano Máster, que evidentemente tuvo a Cerro Largo como anfitrión para las delegaciones que llegaron a Pérez. Una experiencia inolvidable, mucha cosa para corregir. Sí, hemos visto un nivel de fútbol despegado nosotros, despegado, muy superior como el tema de los bolsileros. Estamos aprendiendo a trabajar recién como se debe trabajar una selección. Debemos copiar cosas del equipo argentino, un equipo profesional, un equipo que, bueno, desde la botella de agua hasta la computadora, son completos, son ordenaditos. Nosotros recién nos estamos iniciando, cosas para corregir. Un fútbol que el nuestro era fútbol de salón, este es Fusala, cambian los reglamentos, entonces hay que adaptarse a todo eso. Pero yo creo que, en definitiva, es un campeonato brillante, donde nosotros creo que dimos el puntapié inicial a esto, a que se pueda seguir con estos campeonatos. En marzo estamos apuntando a poder realizar otros, ya con más participantes. Tuvimos la desgracia, vamos, que se dice de que Paraguay no pudo, por razones de locomoción, no pudo arribar, porque la documentación del coche no estaba en reglamento. Y bueno, no pudo venir, pero sí. Creemos que fue un campeonato excelente y muchas cosas para corregir. Más allá de que no teníamos, o no tenía el equipo uruguayo, la experiencia de los argentinos y de los brasileños, pero dimos una buena visión en otras cosas, como por ejemplo, un gimnasio con las garantías necesarias y ser buenos a los anfitriones, que no es poca cosa. Sí, 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 nosotros siempre nos hemos destacado, como decía Bocheito, por ser buenos anfitriones, siempre nos hemos destacado por tener un gimnasio en condiciones. Tenemos la ventaja que el gobierno que esté de turno, a quien le toque estar en la dirección de deportes, siempre ha colaborado con nosotros. El gobierno departamental nuestro apunta mucho al deporte y eso nos favorece frente a lugares donde a veces para conseguir gimnasio, alojamiento o para entrenar mismo este, se le hace difícil.